El niño se llamaba, y este niño le ayudaba al palazzo a mover unas vacas arriba, arriba de donde está la estrella. Un día el ejército de la mañana rubió, disparó y lo mató. Cuando se dieron cuenta que no era guerrillero, que era un peladito, le pusieron este fusil, este es un M16. Si empezaron a ser un servicio militar, saben que es un M16. Un fusil, que aparentemente es más grande que él. Porque cuando el M16, que es un fusil, se dispara, culetea. Normalmente el soldado que lo disparaba, se rompía la cara, le dañaba la cara. Y le colocaron un M16 para decir que era un guerrillero. Resulta que cuando el soldado, un fusil, un periodista nuestro, un amigo, Andrés Barrantes, y James Arias, del motógrafo, del diario El Pueblo, llegó primero. Y lo corrió el niño pirado, y no en el hueco. Y sin el fusil. Cuando llegamos a otros periódicos, cuando llegamos a tomar la foto, ya tenía fusil. Berrías en el escándalo mundial. El niño sin fusil y con fusil. ¿Cuál era la verdadera foto? Eso caminó, esa denuncia la corrupción a la Corte de Derechos Humanos, y la Corte falló, donde fue al Estado. A la mamá del niño, que era la mamá, se le indemnizó, el gobierno tuvo que pagar por eso. Pero eso es un caso emblemático, que el manejo y la manipulación de la información en esa época. Otros hechos que hay aquí, tienen que ver con momentos que vivió Sinoé, por ejemplo, el día de la toma que yo les hablaba, que la gente desfavoría a la gente haciendo eso, o desplazamiento, otros corriendo a llevar a la gente a tratar de... Fue la famosa Operación Cali, Navidad Limpia, el 30 de noviembre del 85, para que no se lo olviden. Y miren, pues, las escenas en las que la gente corrían, y el ejército, la policía buscando, y se adobiniciaron los guerrilleros del M-19, que como les digo, no existían. No habían guerrilleros del M-19, que eran los mandos. Lucio fue detenido, en nuestro mando de Sinoé fue detenido Lucio. Afranio no fue detenido. Me tocó a mí declararlo detenido. Porque como no aparecía, antes de que me mandaran los datos que dije, que me hizo llegar, ¿dónde estaba? Yo hice un comunicado, ¿no? El 30 de noviembre del M-19, y se lo llevaron a preparar la integridad del comandante del M-19. Y el ejército tuvo que convocar, dijo que para dejar que guerrilleros van, y comandante del M-19, fue detenido de Colombia. ¡Que no lo tenemos! ¡Que la prensa dice, no lo tenemos! ¡Los invito, vamos! ¡No lo tenemos! Y ese fue el discurso del ejército. Pero no tenía otra opción. Mientras eso, el hijo se movía, lo alcanzaron a herir, porque le tiraron una granada y le alcanzaron a esquirla, y hasta que me dio la referida, que comenté con un médico al niño. un viol, el 28, y me llevó a los bajos. Sí, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Va a contar un poco de eso? Esta señora, esta señora y la hija han hecho una obra de peatro. La señora, para la época de la toma, se encontraba dentro de Sinodé. hay una crónica que yo hice en el caliño, que me llamó Sinodé, un barrio de Bicú de Cali. Allá está. Por ahí está, la vemos. Le inspiró a la hija de ella, que hoy es una niña de peatro. Allá está, a la derecha, a la derecha. Sí, este tipo de llamada Juan Ojo. No, todavía. ¿Sabía de llamada Juan Ojo? Juan Ojo, sí, es antiseudónimo, el combate. Ahí está. Entonces, con esta crónica, la señora se ve reflejada allí, en esa crónica que escribí, que publiqué, la página que me tocó hacerla, sobre Siloé, y, con base en eso, hoy, 30 años después, hicieron una obra de teatro, que es este anuncio que aparece aquí. Tuve la oportunidad de verla en la tertulia, y claro, es una, tuve cordelis de la guerra, de la violencia, de lo que significó estar en medio de la guerra y cuando le pasó a ella, me pareció muy buena interpretación de la hija, como teatrera, chévere. Esto fue para recordarles así, entonces, de la serma gente y no eres de 30 de noviembre de 1985, las tropas del ejército y la policía no salieron de aquí como ya está, el mes de marzo, en 86, todo el tiempo la que está buscando, abriendo huecos, mostrando armas y dejando. Esto fue para recordar esa toma, la silueta trae aquí, acá en el otro lado, ahí está la señora, claro, y la dan por muerta, no, allá, ¿dónde están? Ah, ¿verdad aquí? Ella es María Inmaculada, claro, y aquí recibe el tiro, un tiro que le pegó el tiro en la cadera, ¿no? En la cadera, sí. Producto de esa toma, la señora que estamos hablando, la que está allí, en la foto, ella logra sobrevivir, de ese atentado que le hicieron, llegaron disparándole a lo que se movía, eso fue lo que hicieron. Aquí hay dos escritos, la memoria colectiva es de los pueblos, no de individuos. Y acá hay otro título que es más complejo ahorita que estamos de moda Don Uribe, la guerra es un lugar donde los jóvenes que no se conocen y no se odian, se matan entre sí, por la decisión de viejos que sí se odian, pero que nunca se matan. La verdad es que el papel quedó por los viejos y las puntas. Ah, bueno, la verdad es la presión, compañero, que estamos por Jotín, nos sanciona. Bueno, aquí seguimos con más, este es un espacio donde ya Servio nos va a contar un poco de Raquel Mercado y todo el proceso de la captura del tipo y después el asesinato. José Raquel Mercado para los jóvenes, José Raquel Mercado fue un líder sindical, pertenezó a la CTC y en su momento histórico como líder sindical, pues primero la clase de dirigente sindical de la época ubicada entre la CTC y la UPC que era la Unión de Trabajadores de Colombia y la Confederación de Trabajadores de Colombia tenía como característica negociar a nombre de los trabajadores colombianos el salario mínimo como lo hacen ahora, pero tenían la capacidad de sentarse a mantenerlos con los gobernantes de turno, con los empresarios de los industriales, negociar ellos y apostar para ellos prebendas. En un acto de esos teníamos mucha gente metida en el tema sindical, en el tema obrero, en el M-19 se toma la decisión de traerla, rejuzgarla a aquel mercado y secuestrarla. Se le secuestra, desafortunadamente se le hace un juicio de responsabilidades de la Constitución Popular y termina siendo fusilado ahí en cautiverio. Esto costó mucho, muy doloroso por la forma. Fue secuestrado, se le indagó, se le pregocó y luego vino la sentencia que había que fusilarlo. Pero él y otro bandido supieron que había quienes estaban vigilando. Muchos de los compañeros de él se abrieron del parche de la clase obrera, aparecieron del parche de la clase obrera, pero eran negociantes, eran traficantes. Negociaban a nombre de los trabajadores los salarios mínimos, ellos recibían prebendas y la clase obrera llevaron el pulpo. Esto fue un hecho que el M-19 pues obviamente no es un fano y no teníamos por qué un fano de una muerte, pero que un acto veniderante de estos se veía justificado por el atorpello que esa persona cometía. ¿Qué pasó con el Partido Comunista ahí? El Partido Comunista en ese momento era igualmente un partido que respondía por la clase de trabajadores, ellos tenían su organización sindical y obviamente como era obvio tenían que protestar y rechazar el atentado y la muerte del mercado, era obvio, pero no discrepaba por las conductas que se importaron a este sujeto, ¿sí? O sea, una vaina que como hoy lamentamos la muerte de cualquier ciudadano, ¿qué es él? O sea, el principio de la guerra de guerrilla no era matar, pero había que disparar y cuando yo disparaba y me están disparando se enterra de guerrilla uno muere o mata, ahí no hay opción. Bueno, Servio, entonces, aquí pasamos a todo este escenario, aquí hemos querido revelar un poco la simbología de las armas del M-19 que se derritieron en la Cielo Úrgica de Occidente Sido, donde el propietario es el actual alcalde de Cali y este señor, porque las hijas llegaron aquí, hicimos un acuerdo en el domínico para crear un programa que se llama Cielo Visible y un día me dijo, mira, te tengo una cosa por allá que tengo arrumada hace más de 20 años, yo derretí las armas del M-19 en mi empresa y estos guerrilleros nunca llevaron eso, te voy a regalar uno o dos lingotes donde están derretidas las armas del M-19 y entonces esta es la orden de salida de Sido, fue en el 2011 que nos la pasaron las armas del M-19 parte de las armas del M-19 y ustedes pueden pasar para acá y verlas aquí, aquí están, aquí les hemos amarrado unas escopetas, les hemos soldado, pero esos son los lingotes de las armas del M-19 parte de las armas que vinieron del Caquetá y del Cauca y de todo el país, fueron derretidas en Sido, la psicológica del occidente, el señor actual, el actual alcalde de Cali, que es este señor alcalde que nos está colonizando porque nos puso una bandera de Colombia y ahí la está poniendo antes de ser alcalde, entonces, dejamos un poco, pero, donde estamos, no importa que tocamos la bandera, no es irrespeto, es para que sintamos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en la operación Navidad Limpia y hoy estamos haciendo un homenaje a Chabela y a don Alfonso, dos abuelos de más de 75 años, que fueron asesinados vilmente por un policía que se salió de control cuando un miliciano, Charibal, disparó y mató a un teniente de policía acá en la esquina y automáticamente los policías con fusiles, están entrando fusiles Galil de israelitas y se fueron corriendo hacia el morro que es una fotografía que está allá, todavía hay unas casitas allá y en ese morro habían casitas pues todas eran de bareque y de plástico y de cartón y entonces este policía se asustó tanto que dijo el que se mueva lo mato, Chabela era medio loca se movió y la cosió a tiros de 762 y don Alfonso estaba fritando unas tajaditas de plátano y se le estaban quemando las tajadas y se movió y también lo cosieron a tiros de fusil, que pasó uno de los vecinos de por ahí se le tiró encima al policía porque el policía se le se escapó de los otros se descontroló y se perdió por eso se asustó y comenzó a disparar a todo el mundo entonces este novano de la comunidad se le tiró encima le quitó el fusil y lo apretó y lo llevó hasta los otros policías y lo entregó a los otros policías en la tarde ya regresaron más policías a amenazar a todo el mundo que el que hablara sobre esos homicidios que se moría y hoy le queremos hacer un homenaje a Chabela bueno a grandes rasgos este es el comandante de Pizarro esta fotografía no sé quién la tomaría emblemática pero fue muy chistoso porque aquí hay un tipo que fue el brujo de Pizarro el maestro Tacheche muy amigo de Palau posiblemente hasta novios fueron con Chabela la poesía y Tacheche vino aquí porque quería hacer un contacto con la hija del ator alcalde y llegó acá con otro teatrero estábamos sentados aquí esperando la hija del alcalde obviamente ya llegó pero arregló seguido mi hijo Kevin llegó y me dijo papá ahí le vas a dar un regalo listo yo lo abrí y era ese lienzo que estaba en una casa en el sector La Estrella y era la cortina de un baño la cortina de un baño ahí lo tenemos y entonces el maestro Tacheche se abrogó de eso que los astros se habían puesto de acuerdo y que tal y una cantidad de cosas nos tiró el cuento que por él Kevin había traído eso a Kevin le han regalado el cuadro de pisar a grandes rasgos eso es un poquito la memoria histórica del M hoy que estamos viendo este recorrido pero ya vamos a pasar a otro escenario que también hay parte del M19 que es lo que teníamos formalmente y entonces subimos aquí al segundo piso y ahí vemos otras cosas de siloé incluyendo también cosas del M19 acá por este lado acá